Bueno, como todas las noches, usted sabrá, primero buenas noches, aquí estamos haciendo un control de personas, vehículos en el Distrito Puerto Viejo. Estamos comprometidos con la seguridad, con mantener la paz y la tranquilidad aquí en el Cantón Puerto Viejo. Todas las noches salimos con tanto personal preventivo como investigativo. Entonces, en caso de encontrarse algún tipo de arma o necesidad, pues una actividad ilegal, automáticamente nuestras unidades toman procedimiento, se procede a la detención o al decomiso de lo que se encuentra. Sí, nosotros, desde que iniciamos estos operativos, aproximadamente ya dos meses, recorremos todos los barrios, todos los sectores, retiramos libadores. De parte de la ciudadanía, pues se siente muy agradecida. Tenemos también nuestros chat comunitarios, donde también nos agradecen, nos invitan a ciertos lugares. Es más, a través de esa información recorremos esos lugares y hacemos nuestras intervenciones. Sí, cuando se detiene un vehículo, obviamente, primero se le registra en un sistema, se le hace un registro minucioso, tanto a la persona como al vehículo, se verifica el chasis, motor, se verifica el interior del vehículo. En caso de que tengan películas antisolares y no tengan los permisos, se les retira. Y obviamente, si se niegan a ser retirados, pues a través de, tanto de la Comisión de Tránsito como nuestro personal de tránsito, se procede a citar. Todas las noches, nosotros retiramos películas antisolares. Obviamente, nos da mayor visibilidad de la persona que está conduciendo, ¿no? Y obviamente, tenemos un poquito más de seguridad el momento de que hacemos parar un vehículo.